Con su centro estético, ahora está súper de moda que las mujeres, obviamente, acudamos a estos centros estéticos para reducir medidas. Y están 90, 60, no revienta, sino 90. Ana María, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, bueno, más que de moda, siempre está, no está de más hacer un tratamiento corporal, reductor o reafirmante o drenador, para ayudarte a eliminar toxinas del cuerpo y también a reducir medidas. Claro, y especialmente ahora que viene la temporada playera, alguien se quiere poner el bikini, el triquini, el hilovental o el chorcito y hay que bajar las medidas. Por ejemplo, ahora, ¿qué te permite? Hay opciones, claro. Eso que es de medidas. Sí, hay algunas opciones, por ejemplo, aparatología, en este caso es el ultrasonido que está drenando la grasa, la adiposidad en esta zona localizada, que es el abdomen, ¿verdad? Pero también hay opciones, por ejemplo, con las mesoterapias, que son cuando las abujitas que se aplican en ciertas zonas, ¿verdad? Para esa adiposidad, disolver la grasa y ayudarte con la máquina y masajes también. ¿Cuánto tiempo o cuántas sesiones necesito tener para empezar a ver resultados y que mi cintura empiece a moldearse? Bueno, siempre hay sesiones de 8 a 10 sesiones, de 2 a 3 veces por semana. Siempre va de la mano con una buena alimentación y ejercicio también, ¿no? Porque nada es que la racha no se quiera. Y les voy a enseñar, porque también hay opciones aparte de masajes, la madroterapia, los drenajes linfáticos, que vas tocando toda linfa, ¿verdad? Para eliminar toxinas, que lo eliminas después por el orine. Y tienes que tomar bastante agua. Mucha agua después de un tratamiento corporal, siempre. Y infusiones calientes, todo caliente o tibio. Esto que les voy a enseñar es la carboxiterapia. ¿Alguna vez te hiciste a carboxiterapia? Le hice carboxiterapia y le contaba a ella que bajo mi experiencia, o sea, te ponen como oxígeno. Y sentías como que te picaba, te picaba full, 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 full. Bueno, ahora, no, sigue habiendo la carboxi con agujas, ¿verdad? Pero te está haciendo la tecnología que no necesitas aparatología ni agujas. Es un problema que les tienen miedo a las agujas, ¿verdad? ¿Y entonces cómo es? Este de aquí es con dióxido de carbono, igual el CO2, que es más oxígeno, ¿verdad? Que se aplica en el área que vas a reducir o que quieres tratar, drenar, reducir medidas, eliminar un poco de toxinas del cuerpo, ¿verdad? Se aplica en todo el producto y de ahí... ¿Y de ahí qué hago? Sí, vas a escuchar. Porque ahorita ella no siente nada, ¿verdad? Con el producto aquí aplicado. Amiga, vas a quedar rica. Pégase una sonrisa ahí que parece que estuve la obligada. Cuando ya vas a aplicar el papel que protege a este producto que pusimos en la carboxi, ¿verdad? Vas a escuchar... Y mira, te acercas, Gaby, como una efervescencia. Ah, sí, se escucha como que me estoy tomando un vaso de cola. ¡Oye! Eso va en todo el cuerpo, va haciendo así como microagujas, pero no duele. O sea, vas a hacer... ¿Pero qué es el papel que hace eso o no el producto? Es el producto y este papel es un papel especial para esto, ¿verdad? Y lo vamos aplicando en el área durante 10, 15, 20 minutos, 4 sesiones a la semana, unas 3 sesiones a la semana, durante unas 2, 3 semanas y te ayuda a esa grasa localizada o esa medida que tú necesitas. Increíble, la verdad es que sí se escucha y se siente. Se escucha, sí. Oye, yo creo que después de esto, comer bien y hacer ejercicios, vas a bajar full medidas. Full, full, full. A veces, este, hacer masajes te ayuda mucho no solo a eliminar grasa localizada, sino a moldear tu cuerpo en ciertas zonas que necesites y obviamente a bajar medidas. Y de peso cuando haces ejercicio. Y eso, o sea, por ejemplo, si yo tuviera los famosos rollitos que salen, parece que tuvieran unas alas en la espalda, ¿también me los puedo poner ahí? Claro que sí. Las pistolas. Esta carboxiterapia sin agujas tú puedes hacer en toda parte, brazos, espaldas, glúteos, papadas. Claro, hay facial y corporal sin ningún problema. Para las personas que temen las agujas, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son las promociones? Estamos en el edificio Equilibrio, junto al Hotel Sheraton, en el piso 7, 775. Nos pueden escribir al 0982524400. Y en nuestras redes sociales, Ana María Luzuriaga. Y a las 10 personas que nos escriban van a tener el 20% de descuento en tratamientos corporales. Así que son bienvenidas. Si yo me quisiera hacer ese tratamiento en costo, ¿cuánto me cuesta? Aproximadamente unos, bueno, las 10 sesiones ya completas, unos 180 en promoción. Ah, perfecto. Sí, no sé, está ahorita en descuento y están en promociones todos los tratamientos corporales, porque esta es la época, ¿no? Claro. Claro, hay que reducir, uno quiere estar regio, pero lo bueno es que sea constante, ¿no? Y ya creas un hábito. ¿Cuánto tiempo, por qué le ponen el plástico? Porque esto tiene que dar calor. Calorcito. Ajá, y tiene que dar ahí unos 10 a 15, a 20 minutos, ¿verdad? Y luego de eso se retira y se hace drenaje manual linfático para eliminar todas las toxinas. Por la orina, simplemente por la orina. Me parece, mamita, una excelente opción. Anda, mírate al espejo. Anda, mira esos rollos. Comiste demasiado en noviembre y en diciembre. Ay, no, y estoy viendo con toda la comida aquí, los dulces, el postre, todo. Sí, a mí me cuesta demasiado esto. A todas, a todas. Creo que esta es mi tercera semana de prueba y voy bien. Bueno, aprovecha, Ana María Luz Uriaga, está para ustedes, a su disposición. Quiero agradecerte, Ana María, gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna recomendación final? Sí, bueno, cuidarse todos de hábitos y constancia. Yo sé que es muy difícil tener disciplina, pero nunca es tarde. Nunca es imposible tampoco. No, no, no. Visítelas entonces. Gracias, amiga, que la regla, bella, preciosa. Y nosotros seguimos con el programa porque José Luis tiene una información. Gracias, es muy buena recomendación.